Bueno, otro día en las escuelas a recibir a las familias para la entrega de bolsones. Nos volvemos a encontrar con bolsones insuficientes, que no contienen alimentación saludable para los estudiantes. Bueno, esto lo venimos denunciando, tanto la inacción de los sindicatos que legalizan las migajas de parte del Estado. Por eso también queremos decir que nuestras familias están, cada vez se agrava más la situación, el escenario cada vez se nota, la mayor pobreza que ha crecido y cómo crecen las filas día a día. Tenemos familias de trabajadores, con trabajadores informales precarizados que vivían de changas y que al día de hoy no pueden cumplir una cuarentena como todos. El quedate en casa es una burla, una burla que se expresa en la gránula de despidos, en las rebajas salariales, que los empresarios, con los que los empresarios avanzan. Mientras Alberto Fernández firmó un DNU, estos miserables siguen haciendo padecer al pueblo trabajador. En este sentido, nosotros llamamos, porque somos los docentes, los que estamos, los que imponemos el cuerpo a cada día para la organización y exigimos un salario de cuarentena de 30.000 pesos para cada trabajador. Esto es posible, es viable, solo es una decisión política. Asimismo, también queremos llamar para invitar al gran acto del primero de mayo del Día de Trabajador, Día de Lucha, por nuestras familias, por todos los trabajadores, hoy más que nunca, que vienen sufriendo la crisis, porque esta vez la crisis la paguen los capitalistas y que no golpee al pueblo trabajador. Gracias por ver el video.